Muy bien, ahora sí. Todo este estudio justamente se denomina metafísica porque trabaja con lo invisible, trabaja justamente con esa materia que es lo invisible, los cuerpos sutiles, los pensamientos, los sentimientos, la conexión con el alma, eso por supuesto es de otro nivel. Y lo que vamos a ver justo tiene que ver con cómo nosotros superamos el karma. Ustedes saben que hay seres sin karma, por ejemplo Jesús, hay maestros o mahatmas que ya no la deben ni la temen, o sea, para ellos ya no funciona el principio de causa y efecto. ¿Por qué creen que eso suceda? ¿Creen que hay algo específico a lo cual corresponda ese planteamiento? ¿Quién me dice algo? Por ser puros de luz. Y de acuerdo, digamos, lo hacía a la explicación con la lámina de la presencia, ¿por qué será? Si por allá hay... Agotaron el karma. Agotaron el karma, eso puede ser, o sea, que ya no generaron más y el que tenían lo agotaron, o sea, ya. Ese puede ser una. Otro que conocieron la llama violeta, esa habilidad solamente estaba disponible para los seres ascendidos. Entonces, si ya les quedaba poquito karma que transmutar, con pura llama violeta ya no tenían que reencarnar, pues. Entonces, así se agota el karma. El sufrimiento también agota el karma, por eso dicen que, o decían, ¿verdad? En la antigüedad, que entre más sufrieras, más te ibas a ir al cielo. Estaba canijo, pues, porque ahí tenían que aguantar muchas cosas las personas. Y este... Se agotaba el karma, pero se quedaban acá por no haber vivido con felicidad. Entonces, esas personas, tampoco es como que se hayan ido al cielo así, sino por sufridos, se quedan todavía, pero agotaron su karma. Sufridamente. Otra enseñanza que enseña a trabajar con el karma es el Budadharma. Y enseña que, por medio de la observación, tú puedes darte cuenta de los sankaras, que son justamente los traumas o el karma, girando en los círculos electrónicos de nuestras envolturas. Y en este caso, por medio de la observación, ir liberando esos sankaras. Y es una técnica también efectiva. Pero, cuando viene justamente el tiempo del séptimo rayo violeta, existe la llama violeta. Y ahora, todo ser humano puede utilizar esa llama violeta. Es muy sencillo. Tú la visualizas, la piensas, la sientes, la hablas con lo que tú gustes. No hay una regla en específico, porque en todas esas facetas funcionan. Y simplemente es trabajarla tres veces al día, pensando y sintiendo, yo soy la llama violeta. ¿Cómo es? Yo soy la llama violeta. Yo soy la llama violeta. Que transmuta, consume y disuelve. Toda creación humana imperfecta. Toda creación humana imperfecta. Su causa y efecto. Núcleo y raíz. Récord y memoria. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. En este instante y para siempre. En este instante y para siempre. Gracias Padre. Gracias Padre. Bueno, esa ruta, digámoslo así, de la ascensión, es lo que corresponde acá. Y, pero hay un nivel todavía para trabajar el karma. Hay un decreto metafísico que lo trae, pero muchas veces no sabemos por qué lo dice. Y el decreto es, yo no acepto karma mío ni de nadie. ¿Ustedes creen que podamos no aceptar el karma propio y el de los demás? ¿El de los demás creen? ¿Creen que debamos aceptar el karma de los demás? No. ¿Pero creen que a veces nos lo jalamos? Sí. ¿Cómo? Al conectarse con el pensamiento de las ideas de las personas. Puede ser. Un grupo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una persona que te pide un consejo y tú le escuchas todo su llanto, todo lo que le está pasando. ¿Qué pasó? El cargurita. Estás de algún otro modo recibiendo la energía de esa persona que viene en este caso de su karma. Pero si tú tienes una posibilidad de observación, eso no viene a tu vida. Pero si tú dices, ¿a poco te está pasando eso? No puede ser. Tú que eres tan bueno. Tú te impacta, te vuelves sensacionalista. ¿Qué pasa? Ahora sí, lo jalas a tu mundo. Hay personas que nadie les pide ayuda, pero ahí están. Es el llamado karma del metiche. Se meten a ayudar a alguien que no les pidió ayuda, que no les ocupa, que ni siquiera tiene... Nosotros creemos que podemos suplir de un modo que esa persona ni siquiera tiene esa necesidad. Lo hacemos, lo intentamos y demás, ya al rato salimos peor que revueltos por andar de metiches. Y así, ¿cuántos karmas del metiche tendrá una persona promedio? Yo le calculo como cinco. Cada uno, metiéndose en la vida de los otros, simplemente preguntar por una persona, oye, ¿qué hizo? ¿qué es esto? Te jala la energía de esa persona. Te adulteras, dice el mandamiento, no adulterarás, porque lo que estás haciendo es adulterarte saliéndote de tu ser con esas prácticas o con esas preguntas. Entonces, la vivencia interna requiere de la ascensión. Estamos aquí justamente para ascender. Se trata de que nosotros lleguemos a algún punto en el que podamos evolucionar de tal modo que nos liberemos de eso. Pero, cuando tú empiezas a aplicarla y vives desde la ley del ser, el ser no acepta el karma. Cuando veíamos que podías llegar al alma, estudiándola, comprendiéndola y conectándote con ella, el alma no acepta el karma de la personalidad y por eso se lo devuelve. Pero si tú te devuelves uno con esa conciencia del alma o del ser, entonces tú ya no tienes por qué estar sufriendo con el karma de eso. Tú ya no tienes que aceptar ningún tipo de karma si vives en esa conexión con el alma. Eso ocurre, por ejemplo, en el catolicismo, me parece, cuando abren una puerta, se acordarán, si está Ángela por aquí, no, 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 abren una puerta y dicen, todo el que pase por esa puerta, se le va a perdonar todo. Y tiene un hombre esa práctica y la abren unos cuantos días y ya luego la cierren. Pero eso sí existe. Y especialmente, ahora que estamos cerrando año, se da unas características especiales para que el ser humano pueda liberarse y ya no aceptar ese karma. Cuando teniste la indulgencia. Y la indulgencia plenaria, exactamente. No que las pagues, Blanquita, porque ¿para qué vas a pagarlas ahí? No, tiene que ser en el momento justo. Y si tú estás en el momento, en el lugar, con el ser correcto y todo eso, pum, se te transmuta. Te liberas por arte de magia de todo eso. No tienes que hacer nada más. Ahora sí que nada más por tu cara bonita. Entonces, todo este proceso, digámoslo así, de cómo vamos aprendiendo las leyes de karma, cómo vamos aprendiendo las leyes del alma en un nivel superior, cómo vamos aprendiendo del aspecto o ámbito divino, según justamente se denomina la vivencia interna. La vida interna es la práctica de los requisitos necesarios para desenvolver el ser interno, sus siete aspectos y lograr la liberación y maestría para asistir a la humanidad. Eso es justamente volvernos maestros de la vida. Jesús, un gran maestro, Saint Germain, un gran maestro, Lord Kutjumi, un gran maestro. Hay muchos mahatmas que ya se han liberado de todo eso. El karma es la llamada ley de retribución, que podríamos nosotros evitar con el conocimiento práctico de todo esto, o sea, con la práctica consciente de todo de lo que se trata. Dice por acá, me ayudan a leer si quieren. Aquellos que están comprobados en donde nada puede inflamar su sentido y deseos son magos, místicos y ocultistas. Aquí le faltó la coma, ¿verdad? Magos, místicos y ocultistas son aquellos seres que ya no tienen apego por ninguna cosa del mundo y que ya no están atorados en ningún karma y que ningún deseo sobre el mundo material los tiene, ni siquiera desean el cielo. Están en un estado como de neutralidad. De acuerdo, digámoslo así, a las características de cómo trabajen, son magos, místicos o ocultistas. ¿Vamos? ¿Quiénes son los que tienen asegurado el éxito en la vivencia interna? Dice Elena Petrovna Blavatsky, ninguna voz humana haya respuesta en sus almas, los que a ninguna voz humana haya respuesta en sus almas excepto el clamor de la humanidad. O sea, los que están atentos de las necesidades de la humanidad son los que van a conseguir el éxito. Diría Jesús, bienaventurados. Los llamados bienaventurados son los cuales aquellos están pendientes de los otros, del servicio a los demás, en los distintos ámbitos y demás. O sea, sería como estar haciendo el club que era una, o sea, lo cual era una persona que tenía muchos beneficios, sino que no había interesado, no se veía nada, 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 no se veía nada. Entonces, el gran tema de todo esto es que cuando una persona sirve o ayuda desinteresadamente, en ese momento esa persona está haciendo los llamados tesoros en los cielos, y eso es justamente lo que ha logrado, ha logrado el sistema para vivir de acuerdo con eso. Entonces, la madre Teresa de Calcuta, en este caso, pues podríamos decir, sí era un ser con esa capacidad de servicio, y esto es lo que viene también, esto se logra en la tercera iniciación. Todo lo que estamos hablando son tips prácticos para que nosotros logremos esa ascensión interior, pero todos ellos están, digámoslo así, compendiados en distintos niveles de la iniciación. Entonces, el ser humano tiene que en algún momento liberarse de eso. Todos, todo ser humano está destinado, o su plan divino es que logre la ascensión. Aunque a esa persona ahorita no le pase por aquí, todo ser humano tiene que ascender. Ese es el lado bonito, ¿verdad?, del lado positivo, porque si no me los regresan, y nadie queremos que le regresen otra vez a presentar todo desde cero. Entonces, todo el esfuerzo que se está haciendo porque el ser humano se duque, se instruye a evolución en todos estos ámbitos, es para que logre esa evolución. Y ese es un tipo de servicio, el poder ayudar a las personas a que comprendan su yo divino, su ser superior. ¿Qué es el conocimiento que verdaderamente vale? Hablábamos acerca de, ¿qué es lo que pasa cuando te das cuenta que un día vas a desaparecer de este mundo y no te vas a llevar nada de lo que hiciste y demás? Vamos a trascender esta vida. Pero entonces, si de verdad eres consciente de eso, en tus hechos, tú tienes una vida, una filosofía de vida que ya cuenta con que no te vas a llevar nada, con que no estás tú especulando nada, ningún deseo material, digámoslo así, en esta vida. Eso no quiere decir no contar con todo lo que se requiere, al contrario, la madre Teresa de Calcuta era millonaria, por eso hay gente que no la quiere, porque tenía un chorro de lana, andaba por todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que hacía con esa lana? Servicio. Entonces, el gran punto va por ahí, no sé si respondí la pregunta. Entonces, dice por acá, cuando un estudiante se impacienta, es prueba segura de que obra por la recompensa y no por amor. O para observarnos a nosotros, ¿verdad? Cuando nos desespere algo, cuando estemos ansiosos, es que en realidad no lo estamos haciendo por amor. Estamos especulando, estamos esperando algo a cambio de eso. Entonces, ahí hay otra de las claves para que observemos, ¿por qué siento ansiedad? ¿Por qué siento estrés? ¿Por qué me estoy desesperando? ¿Qué estoy esperando a costa de esto que estoy haciendo? Entonces, es clave en todo este punto. Quienes obran por puro amor tienen reservada la victoria. O sea, la victoria es el amor y el que ama no espera nada. Por eso se dice amor incondicional. Sin condición. Amor es tener a quien amar o buscar a quien amar o proveer un servicio, un bien, una ayuda. y de eso es justamente de lo que se trata. Es muy importante desde que somos jóvenes que se nos enseña a dar servicio. porque de pronto, pues un joven va descubriendo el mundo y si solamente un joven piensa que esta vida es para nacer, crecer, reproducirse y morir y hacer nada más trabajar, ¿qué es lo que pasa? Queda, digámoslo así, su evolución pendiente, la evolución de esa encarnación. Diría el Maestro Jesús, ¿de qué sirve ganar al mundo si te pierdes a ti mismo? ¿Ganaste todo? Triunfaste, fuiste presidente de la nación, estrella de rock and roll, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Como dice la canción, ¿verdad? ¿Lograste todos los éxitos y luego? ¿Qué queda de eso para después? Nada. ¿Qué es lo que quedan los motivos? Y esos son invisibles, por eso tampoco uno puede decir, ay, esa persona está obrando por dinero porque no sabemos los motivos verdaderos que trae alguien para hacer algo. Es muy interesante. Y meternos a eso es adulterar, acuérdense, meternos en la vida de otra persona. ¿Tú qué sabes si esa persona hace eso por dinero o hace eso por amor o hace eso por el arte o hace eso por la belleza o hace eso por servir? No sabemos. Entonces, mejor no meternos en esos dilemas porque en realidad ahí está, ¿verdad? lograr que brille el yo verdadero. Haz todo cuanto debes hacer con pleno convencimiento de que no son para provecho personal sino porque es tu deber y quieres hacerlas. Dice el maestro Pablo el Veneciano, mata la ambición pero actúa como los ambiciosos. O sea, cumple con tu deber, ¿verdad? Jálale todos los días, trabaja todos los días, cumple con tu deber, veras tus responsabilidades en todos los ámbitos en los que eso corresponda pero que tu mente no esté esperando la recompensa de eso sino que tú, tus obras, tus actos, tú sabes o tú los dedicas a tu yo divino. Que esto sirva para la ascensión, que esto sirva para la evolución mía y de los demás. En este caso, y todo lo que hagas que sea porque quieres hacerlo. Vemos cómo tendríamos que primero romper con el actuar por, el primer actuar del ser humano es para comer. Entonces dice, trabajo para comer. Bueno, cuando un ser humano se desprende de eso, puede, de esa mentalidad porque es un estado mental. Digo, trabajo porque me gusta mi trabajo. Está bien, pero hay otro nivel, trabajo para servir. Pero hay otro nivel, trabajo para expresar mi yo divino en este mundo. Todos son motivos por los cuales trabajar y puede ser el mismo trabajo, pero el contenido que está detrás de eso es lo que cambia toda la pauta de lo que estamos hablando. Muy interesante. Dice por acá, cumplir la ley de la vida es cumplir con la voluntad divina. O sea, la ley del bien. Libre y feliz es quien carece de deseos personales. O sea, una persona más libre es una persona que no tiene deseos. Incluso liberarse del deseo del cielo. Porque digo, ah, yo hago cosas buenas para irme al cielo. No, pues como Blanquita, no. Hay que desprenderse incluso del deseo de ir al cielo. Porque entonces estamos especulando con el bien que hacemos. El cielo verdaderamente significa un estado de liberación y felicidad. No sé si en algún momento, qué sé yo, han terminado una relación tóxica, han cancelado una deuda en el banco que les acosaba, han terminado con un trabajo que ya no los dejaba tranquilos, cosas de ese tipo, pero cuando acabas eso, que sientes una liberación, que dices, gracias padre, te sientes flojito, livianito, sientes a Dios porque esas cosas no te dejaban el sentir divino y al contrario, a veces pensamos que liberar nos vamos a soltar, qué es lo que va a pasar si yo suelto, si yo libero, si yo me desapego, al contrario, si tú te liberas, si sueltas, si te desapegas, vas a encontrar el sentimiento divino de libertad y felicidad, que es lo más glorioso, es lo más gozoso que se puede sentir, no me van a dejar mentir, ustedes han sentido algo de eso y es justamente de lo mejor, de lo mejor, ocupa tu mente, dice Elena Petrovna Blavatsky, en tu examinación personal, no estés pendiente de los otros, estate atento de ti, qué sentiste, qué pensaste, a quién odias, qué es lo que traes dentro, en tu interior, examínate, por qué hice esto, por qué fui a trabajar hoy, por qué le dije esto a mi mamá, por qué contesté así a mi pareja, por qué actué así en esta situación, por qué me alebresté cuando me dijeron esto, es muy interesante, porque ahí vamos a encontrar los motivos ocultos de todo y cuando tú los encuentres puedes observarlos, sin juzgarte, no es para decir, ay, soy pésimo, soy el mejor, no, es, ah, ok, esto es lo que está y por medio de eso, ese examen, por supuesto, vas evolucionando, y el siguiente punto es la contemplación de los seres perfectos, tu mente puede estar ocupada en lo superior y lo superior está representado con los ángeles, los maestros, los arcángeles, el yo divino, y eso es justamente cómo nos vamos nosotros haciendo cada vez de una mente más amplia, de una conciencia más elevada, de una vida más gloriosa, más feliz, más libre, uno de los grandes seres que da la libertad y la felicidad es el arcángel Miguel, tú ve algo que te esté acosando, invoca al arcángel Miguel todos los días y vas a ver cómo él te va a liberar de cualquier situación discordante, invocando en este caso su poder, su fuerza, su amor y su espada azul que es muy importante saber cómo usarla, ustedes es como si la tomaran de su manguito, toman su mano derecha, siempre es con la mano derecha, dicen las escrituras, ¿verdad? Así es como se expulsó del huerto por el oriente, o sea, por el lado derecho, entonces tomas tu mano derecha, ¿quieren hacerlo? Sí. O me lo salto, mano derecha, mano derecha, tomando del manguito y entonces es de izquierda, de izquierda, derecha, así, ¿verdad? De izquierda, derecha y de arriba hacia abajo, forman una cruz, de izquierda, derecha, arriba hacia abajo, todo lo que quieran cortar y liberar, cortar y liberar, ¿cómo es? Corta y libera, corta y libera, corta y libera, se hacen series de tres, una discordia, una apariencia, algo negativo, amado arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera, ¿quieres practicarlo? Pues de una vez, porque si, yo ya ahorita me bajo de aquí, no te voy a, no te voy a ver si lo haces en tu casa, aquí nadie te está viendo si lo estás haciendo, a nadie le interesa que lo hagas, porque esto nada más es para cada quien, pero, como esto sí es una formación, yo tengo que estar seguros de que ustedes, sus almas, si saben esto para cuando lo necesiten, lo ocupen, entonces bueno, con la mano derecha, amado arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera, otra vez, corta y libera, corta y libera, corta y libera, otra vez, corta y libera, corta y libera, corta y libera, toda situación discordante, toda situación discordante, y vas a pasar tanto tiempo, pensando en el bien, o sea, esto es de impacto, y vas a pasar tanto tiempo, pensando, sintiendo en el bien, en el arcángel Miguel,